Unicornio Azul Unicornio Azul Buenas noches, bienvenidos al Unicornio Azul Señoras y señores, este es el chiste de la semana del pipí En Veracruz había un amigo, un amigo que tenía un problema con la chingada en manos Le decían, ahí viene el abanico, chingues a un madre loco Ahí viene el cabrón que es bueno para prender la carne Chingues a un madre loco Y llegó un momento que dijo, oye cabrones no se estén burlando de mi ¿Por qué no me recomiendan un doctor o alguien? Ya fui a ver un montón, nadie Y dentro de la flota de amigos, estaba un jarruchillo que le dijo ¿Por qué no te vas a la iglesia tú? Dijo, ¿a la iglesia para qué o qué? Dijo, ay hay santito, ve a pedirle, ve a pedirle, ¿qué tal que te haga el milagrito? Dijo, ¿te caes? Dijo, sí, bueno pues voy Dijo, tú no te vayas, raste para acá porque hace harto calor, siempre que me sopla Y se fue para la iglesia papi, ahí viene el jarocho para la iglesia Cuando entró el jarochillo a la iglesia, dijo ¡Ah, su toque puercota! Dijo, el que estaba junto pidiendo limón, es que aquí entra el altísimo, por eso está grande Dijo, ¡ah! Y empezó a ver los santitos, eh Empezó a ver, a ver quién le motivaba para que le ayudara con la mano Llegaba y decía, ¡eh papi, primo! Dijo, no, este no, este se ve culero Se fue con el segundo, dijo, no, este va en caballo, ¿cuándo lo alcanzo? Se fue para este, dijo, no, este ya ni está Y se le llamó la atención, uno le dijo, ¡ah este, este le voy a ayudar! Que me quite esto, ¡eh papi, eh, santito, santito! Úrame la mano, mira, ya estoy harto La gente se ríe de mí, santito, ¡venme! ¡Oyme! La gente se ríe de mí, mis sobrinos, nada más quieren que yo ande jugando con ellos No encuentro trabajo, nada más cuando llegan las chingadas ferias Para echarle azúcar a los churros, ahí estoy Ahí estoy Cúrame la mano, río, chingada, cúrame la mano, santito Llegó la chingada, me caso, no, mami, no, mato, cabrón Cuando estaba diciéndole groserías que se acerca todo el que cuida la iglesia Dijo, ¡oiga! Dijo, ¡ah, mamá, hasta me, hasta me espantaste más tú! Mira, mira, ¿por qué me hablas así? Dijo, ¿por qué le estás hablando así al santito? Dijo, ¡ah, chingada, ¿qué es tu pariente o qué? Dijo, no le estés hablando así, si vienes a pedirle algo, prométele algo para que te cure tu malestar Dijo, ¿a poco sí? Sí Dijo, gracias, pero el apoyo, ahorita lo voy a hablar bonito, vas a ver Y le dice el que cuida la iglesia, ¡ah, mamá, que hazte para atrás! Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿por qué me estás apagando las veladoras? Dijo Y dice, ¡oh, chú, 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 chú Y ya que se le para enfrente, después del consejo que se le para enfrente Dijo, ch, primo, santito Júrame la mano, santito Te voy a prometer algo Aquí delante de ti, tú delante de mí Si tú me curas la temblorina Si tú me curas la temblorina Oime lo que te voy a prometer No vuelvo a decir grosería Chingo a mi madre, si vuelvo a decir Chingo a mi madre Y rebeca, te juro, quítamela Y yo no vuelvo a decir grosería Fue el milagro Su mano empezó Y el garocho Hijo de tu puta madre El chiste de la semana En el unicornio azul de Pipi ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.